Bueno, partido que como preveíamos iba a ser muy disputado y que se iba a resolver por pequeños detalles. Nos hemos encontrado con que ha salido un día con mucho viento, que ha impedido que se viera un fútbol vistoso y ha sido un partido bastante feo de ver. Y bueno, al final una primera parte en la que ellos han estado mejor que nosotros, con aire ellos en contra y en la segunda parte nosotros hemos crecido como equipo y hemos hecho lo más difícil, que es adelantar. Luego, pues bueno, ellos han, al poquito de hacernos otros el gol, se han adelantado con el individual, que hay que tener unos planes, estamos en el partido de liga, puede pasar. Y luego, pues bueno, ha llegado una acción un tanto polémica también, que ya se han hecho un poco adelante y ya está. Un tío de término, que se va con pequeños detalles. Un partido muy intenso, un partido típico de un derbi entre Casper y Alcañiz, con muchas pulsaciones, muchos nervios, con pocas ocasiones de gol. Y bueno, hemos tenido la suerte de que se decantara a nuestro lado. Contento por los chicos, por el trabajo que han hecho y porque se lo merecían. Después del año que llevamos, se lo merecen. Bueno, pues la vuelta con ilusión. La verdad es que volver un año después aquí a jugar siempre, siempre gusta. Significa que la situación pues va bien a nivel sanitario, que la cosa mejora. Y bueno, lo que respecta al fútbol, pues un poco atropellados, porque únicamente hemos podido hacer un entrenamiento de todo el grupo. Y bueno, al final, poco a poco esta temporada sabemos que va a ser atípica y nos iremos adaptando. Y ya por los siguientes tres puntos no hay otra. Pues todo muy precipitado y todo de un día para otro. La planificación no la podemos llevar como nos gustaría, porque, por ejemplo, esta semana pasada nos dijeron que el lunes no había competición. Y el miércoles nos dijeron que sí. Con dos días para preparar un partido de esta magnitud, pues se te queda corto. Pero bueno, contento porque al final la suerte nos ha sonreído a nosotros. O sea, otra vez nos caerá cruz, pero hoy nos ha salido cara. Es que, bueno, esta semana ya podremos volver a entrenar toda la plantilla junta, a ver si podemos juntarnos dos días. Y bueno, a seguir creciendo como equipo y poco más.